Oh Carol Como a ti te amé En mi vida nunca A otra podré querer Oh Carol Dame tu amor Mis sueños son tuyos Y miro es tu calor Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Y nunca la vida La imagino ya sin ti Oh Carol Dame la ilusión Que ayer te llevaste Cuando dijiste adiós Oh Carol Como a ti te amé En mi vida nunca A otra podré querer Oh Carol Dame tu amor Mis sueños son tuyos Y miro es tu calor Y miro es tu calor Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Y nunca la vida Ay no imagino ya sin ti Oh Carol Dame la ilusión Que ayer te llevaste Cuando dijiste adiós No so Yo sea Supo Ver Tengo Dime Llega O Yo sea Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te hablé Y nunca la vida la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión que ayer te llevaste cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión que ayer te llevaste cuando dijiste adiós ¡Gracias!